Vamos a una a un tema importantísimo que nos compete a todos y es darle seguimiento estricto al tema de la jornada de vacunación contra el COVID diecinueve que ya entra en su tercer día hablando por supuesto de los mayores de setenta años o los que tienen alguna comorbilidad pensando ya que el personal médico el personal de primera línea ya ha sido vacunado pensando en eso entonces entramos en nuestro tercer día de vacunación el nuevo ministro de salud Daniel Rivera informó que hasta ayer martes se habían ya inoculado a más de cien mil personas vamos a conversar sobre este tema con un galeno que está en el campo de batalla ya que en el centro hospitalario en que labora también se está vacunando al pueblo damos la bienvenida al doctor Fulgencio Severino jefe del departamento de cardiología del hospital salvador gotier bienvenido nuevamente doctor que bueno recibirlo buena tarde igual para mí un saludo para ustedes tres y siempre un placer compartir con ustedes gracias ya usted se vacunó doctor todavía vaya no quise ofenderlo con lo de la edad pero quizá por el tiempo lo digo por lo de médico lo digo por lo de médico todavía todavía están vacunando aquí todavía en el hospital están vacunando ahí se va a vacunar doctor sí claro yo me voy a vacunar ya por cualquiera la que le toque la india o la china no estoy muy seguro con la que me toque pero me voy a vacunar no pero como no va a estar seguro doctor que no lo me diga ¿Cuál es la que le tocaría doctor? ¿Cuál es la que le toque? ¿Usted va a esperar la soberana? Ahora me toca la soberana Ahora me toca la China Tú sabes ahora me toca la China Pero ya Waldo Ariel se puso la China Sí Y esa también es la que se ha puesto en Chile Chile lleva ya varias semanas de vacunación con muchísimo éxito es uno de los cinco países que va más adelantado en el tema de vacunación y en Chile que le he dado seguimiento durante semanas Sinovac no ha ocasionado ningún incidente No porque Sinovac es de la vacuna que menos efecto secundario va a tener porque una vacuna del virus atenuado Ok La que más efecto secundario produjo aquí fue la de Atraséneca Realmente noqueó a muchas personas La de la India Son efectos secundarios transitorios ¿Qué efectos secundarios se presentaron doctor? Aquí tuvimos pacientes por ejemplo médicos aún jóvenes que tuvieron fiebre hasta de 40 pacientes que hicieron cuadro de hipotensión dolores en el cuerpo Le bajó la presión Ajá Dolores en el cuerpo y algunos hicieron síntomas gastrointestinales pero fue importante el número de personas médicos que hizo efectos secundarios aquí en el hospital ¿Hay algún reporte oficial de eso doctor? Bueno es que aunque real No se llevan controles O sea aquí no se lleva un control yo creo que una vez habíamos hablado de eso que uno de los principales problemas que tendríamos acá es la fármaco vigilancia se le llena un un formulario a las personas pero la persona es la quien debería hacer el reporte entonces si la persona no hace el reporte pues el ministerio no sabe nada porque no hay ninguna forma de monitorear a nadie o sea lo correcto sería que el ministerio hiciera por ejemplo encuestas como no tiene la capacidad operativa para registrar efectos secundarios pues pudiera tomar con los datos de las personas que están ahí y hacer encuestas de ver cuáles fueron los efectos secundarios pero la información que nosotros tenemos es que con la de Sinovac prácticamente ningún efecto secundario con la de AstraZeneca muchos efectos secundarios Yo creo que Sí, dale, míralo Creo que la de AstraZeneca he leído en algunas partes que hay países donde no se le está administrando a personas mayores de 60 años 65 años muchos países europeos como Alemania, Francia España tampoco España no lo aceptó o sea hicieron lo que decían los estudios que es lo correcto Exactamente Otros por ejemplo en Alemania el personal de salud no se quiso vacunar tampoco en otros han alternado ¿Pero con esa o con ninguna? No, con la de AstraZeneca AstraZeneca En Alemania tenían que vacunar unos 4 millones y medio y en el último reporte que hicieron no pasaron de 100 mil entonces trasladaron toda esa vacuna a otro personal como fueron los maestros y las razones fundamentales en Europa pues son las dos cosas que ustedes conocen en primer lugar la eficacia reducida que hizo que Filipinas por ejemplo no va a vacunar personal de salud con la vacuna de China porque en el análisis que ellos hicieron de los datos de Brasil ellos señalaban que había tenido una eficacia inferior en el personal de salud entonces ellos decidieron que iban a vacunar a la población que está menos expuesta que el personal de salud y que vacunaría el personal de salud con otro tipo de vacuna o sea ha habido como políticas muy divergentes de un país a otro en América Latina si se está usando donde está usando la de AstraZeneca en el caso nuestro doctor la los médicos en general han tenido la disposición de vacunarse o hay médicos que han dicho que no se vacunan ni con la de India que es la de AstraZeneca ni con la Sinovac Sinovac cómo ha sido la posición de los médicos hasta ahora lo digo sobre todo por la protección de los médicos poder decir que se tienen datos es muy difícil eso es muy difícil poderlo decir ahora uno por la experiencia por lo que uno está viviendo se pudiera señalar que los más jóvenes se vacunaron sin ninguna dificultad y que en lo de más edad pues no votaron por los niveles de vacunación si ustedes comparan por ejemplo el sector público de salud incluyendo el Ministerio de Salud más el Servicio Nacional de Salud tienen en promedio 78 mil trabajadores y trabajadoras y a la fecha cuando usted calcula en el sector privado también pues tendríamos más de 100 mil personas en todo el sector salud y a la fecha según había dicho el Ministro de Salud en el día de ayer se habían vacunado 105 mil personas aunque se sigue vacunando en los hospitales pero yo me parece que va a haber gente que no se va a querer vacunar hoy el presidente hoy el presidente de la república decía en un acto en la mañana que ayer se habían vacunado más de 58 mil dominicanos y dominicanas que era un poco más de el promedio que habían calculado de vacunación diaria para poder llegar al 80% de la población vacunada en junio él dice en junio él dijo que el 80% de la población en junio va a estar vacunada completamente incluso dijo hoy mismo que el 17 de marzo o sea en apenas 14 días estará vacunada toda la población mayor de 70 años usted lo cree posible bueno como te digo o sea hay que ver lo que ellos están planteando si es una dosis o son las dos dosis porque no creo que a marzo estará vacunada toda la población hasta el día de hoy solamente se ha puesto una dosis entonces no se puede asumir que una dosis es una vacuna ya entonces no me parece que tendríamos si uno calcula la población que tiene más de 70 años más el personal de salud no me parece que a marzo tendríamos ya ese personal vacunado porque cuando van a poner la segunda dosis o sea lo mínimo que habían dicho es que iban a usar el esquema de los ingleses que era de tres meses entonces al menos tendrían que esperar a mayo para decir que ya tienen una cantidad de personas con las dos dosis que cuando decimos que están vacunados porque una sola dosis no es suficiente y más si estamos hablando de vacunas que tienen una eficacia reducida si usted nada más pone una sola dosis pues usted está diciendo que que no quiere lograr la inmunidad de rebaño que se supone que se aspira con una con una vacuna una cosa que hay que aclararle al presidente que cuando se habla de 70% a 80% se refiere a la población completa y eso estaríamos hablando que sería la población adulta no creo que a junio el presidente dice muchas cosas que no que no se corresponden ni siquiera con la posibilidad es decir el 80% de la población dominicana sería la población adulta 7.8 millones de personas adultas excluyendo las personas que viven en el territorio y que están en condiciones de ilegalidad que no están registrados es decir no se puede partir que ya para junio nosotros alcanzaríamos ese nivel de vacunación con las dos dosis de vacunas si tomamos en cuenta que tenemos un millón de vacunas más o menos a la fecha 800 mil vacunas que pronto llegarán unos dos millones de vacunas estaríamos hablando que eso alcanzaría para millón y medio de personas vacunarse porque cuando uno habla de población vacunada se tiene que referir a que tenga las dos dosis yo me parece que son deciles no se corresponden con la posibilidad ni con la verdad ahora podemos conseguir mucha de Sinovac porque todavía muchos países no habían acudido a Sinovac pero ya va a empezar la competencia porque muchos países en la medida que se le ha hecho difícil conseguir la vacuna pues ya han incrementado la demanda a China de vacunas y yo creo que de una u otra manera pues se van a ir escaseando también la vacuna China a menos que no se llegara a un acuerdo mundial como dijo el presidente de la Organización Mundial del Comercio que se liberen la patente para ver si donde quiera que se pueda hacer vacuna se hagan porque la gran verdad es que aunque hay compradores hay dificultades de producción exacto bueno el gobierno entre lo que ha anunciado que dice tener contratado estamos hablando de los 20 millones de dosis de vacuna entre Pfizer AstraZeneca Oxford AstraZeneca etcétera 20 millones más 10 millones que compró más de Sinovac que es la vacuna china más otra que va a llegar que se llama Sinopharm que también es China que es una donación bueno con 30 millones con 30 millones no sobran vacunas para vacunar la población adulta los 7.8 millones ahí no estamos contando la flotante y con un un estatus irregular pero o sea necesitaríamos cuánto 16 millones de dosis de vacuna y vamos a tener 30 pagadas o sea tendremos casi el doce el doble que yo en eso coincido con el presidente de la cámara de diputados y creo que con el senador Taveras ayer que lo respaldaba que también debemos aprovechar y aportar parte de esas vacunas a los ciudadanos haitianos que estén en nuestro territorio que no tengan regularizado su estatus y otras nacionalidades porque hay venezolanos hay cubanos hay de otras nacionalidades y vacunarlos a todos porque el rebaño somos todos no somos estos negritos que estamos para acá y aquellos negritos que están para allá todos somos rebaño entonces con la salud no se juega ni puede haber distinción ni de raza ni de estatus para que estemos en mi opinión yo soy un loco pero es lo que yo creo que debemos hacer es lo que debemos hacer no puede haber distinción para esta tontería